Aprobaron un proyecto de ley que modifica el código penal y que excluye de prisión preventiva a quienes usan su arma en legítima defensa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Bueno, un proyecto que puede ser polémico para algunos, hablan de gatillo fácil, con esto vas a terminar infestando el territorio nacional de armas de fuego, la gente va a empezar a comprar armas para defenderse de la delincuencia. Otros más bien plantean que esto es una herramienta que le da al ciudadano, claro, ante la situación de delincuencia, esta es una herramienta que le da al ciudadano una protección legal. Puedo, si me asaltan, sacar un arma, abatir a un delincuente, como ocurrió en ese momento del chifa, en Villa El Salvador, el choro entra, pone en el piso a la esposa, a la hija y el dueño del chifa sale y de dos tiros le quita la vida. Antes de esta ley, el señor podía ser, por lo menos, objeto de prisión preventiva. Con esta norma se levanta eso y se ha cambiado el código penal, Katia, para malestar inicial de Palacio de Gobierno, que observó la norma y le dijo, eh, no avances por ese lado, Congreso. Claro, porque ¿cuál es el límite ahí de la legítima defensa? ¿Y quién lo determina, sobre todo? Vamos a conversar sobre este tema, el experto, con el experto en seguridad ciudadana, con el señor Fran Casas, a quien ya tenemos en comunicación. ¿Cómo estás, señor Casas? Buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas Malas Nuevas, bienvenido siempre a Latina Noticias. Buenas noches. Hola, Katia, Santiago, ¿cómo están? Buenas noches también para ustedes y para todo el público de Latina. ¿Qué le parece este proyecto de ley? ¿Es viable en nuestro país? Mira, a mi juicio es una propuesta, bueno, ya es una ley, ya se aprobó, y tiene un alcance bastante limitado a mi criterio. En principio, bueno, esto ya lo han explicado algunos juristas, en el cual ya con la modificación del año pasado del Código Penal, del artículo 20, ya se establecía con claridad cuáles iban a ser las causales, mediante el cual se eximía de responsabilidad penal cuando una persona utilizaba su arma de fuego en legítima defensa. Pero, por otro lado, es una norma cuyo alcance también es bastante limitado. Por ejemplo, ¿a quiénes beneficiaría? Son aquellas personas que portan una tarjeta o licencia de propiedad de arma. ¿Cuántos son esas personas? Alrededor de 250 mil personas, de acuerdo a los datos de su CAME, ¿no? 250 mil de 30 millones de peruanos. Pero, señor Casas, perdone que lo interrumpa ahí, pero ¿no puede esta ley más bien incentivar a que cada vez más peruanos vayan a hacer su trámite en su CAME, consigan un arma de fuego y, para sentirse blindados ante la inseguridad, decidan ir al porte de armas? Y ahí está el gran problema, porque cuando uno plantea este tipo de medidas, pues tiene que tener claro, por lo menos controlados, cuáles van a ser los efectos negativos. En principio, apartamos que cuando uno revisa la exposición de motivos, por ejemplo, no encuentra información que debería ser clave para tomar esta decisión. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de los casos de legítima defensa real pasaron a la prisión preventiva? ¿O cuántos casos que atribuyeron legítima defensa se corroboró que luego no lo fue? No se cuenta con esa información. Se han tomado decisiones basadas más víctimas en otros criterios que van a tener posiblemente un impacto, como lo que tú mencionas. Bueno, recordemos, del 100% de los casos de homicidios, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, más del 50% no necesariamente son por causa del crimen organizado o por causas de la delincuencia común, sino básicamente son por causas de violencia interpersonal, ajustes de cuentas, celos, a veces accidentes con un arma. ¿Cuántos de estos casos podrían, por ejemplo, conllevar a justamente poder refugiarse en una especie de... defensa legítima y que no les van a necesariamente atribuir la prisión preventiva? No lo sabemos, pero sí puede generarse. Estamos ante una medida que, por un lado, no va a tener un impacto en lo que queremos los 30 millones de ciudadanos que venimos afectados por la inseguridad ciudadana. Y por otro lado, por el contrario, lo que puede generar es, por un lado, un incremento en el mercado de armas de fuego y, por otro lado, un mayor nivel de violencia homicida, porque eso es lo que establecen las estadísticas en nuestro país. Claro, ese es el tema y ahora que lo menciona, ¿cuál es el lado negativo que considera usted? ¿Tiene esta ley ya aprobada en el Congreso? Si no han hecho el fundamento necesario para ello, con los datos que faltan respecto, por ejemplo, a cuántas personas se detienen con prisión preventiva cuando usa su arma de fuego en legítima defensa. En realidad, no las conocemos y no está dentro del argumento de la ley. ¿Qué otros aspectos negativos le ve a ello? En principio, de nuevo, insisto, ¿no? Que esa ley no va a resolver ningún tipo de problema porque simplemente no tiene sustento técnico adecuado. Y, por otro lado, lo que puede ocasionar es que se incremente, digamos, una esperanza en que armándonos, o adquiriendo mayor nivel de armas de fuego y de licencias para aportar esas armas, vamos a asegurar nuestra seguridad, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Por el contrario, hay una relación muy fina entre un incremento en el mercado de armas de fuego y un incremento de la violencia letal asociada al homicidio. Y nuestras estadísticas así lo indican también. Entonces, me parece que hay ahí una irresponsabilidad. Además que el Congreso, ya en términos institucionales, ha sacado o ha aprobado esta norma a pesar de que las instancias que saben del tema, como el Ministerio del Interior, como la Fiscalía, como el Poder Judicial, simplemente lo habían rechazado, o habían pedido que no se promulgue esa norma. Entonces, estamos básicamente entre una instancia que, a pesar de contar con órganos especializados en el tema, y a pesar de que no han tenido la suficiente información para, digamos, saber que realmente esa norma va a tener un impacto positivo en nuestra seguridad, lo han aprobado. Lo que evidencia que existe una distancia bastante amplia sobre cuáles son las verdaderas necesidades que tiene la población en materia de seguridad ciudadana. Ahora, pero no podemos entender esto como un contexto que quizá obliga a las autoridades a plantear, aunque sea alguna solución. Quizá no es la solución perfecta, pero ante una situación de violencia descontrolada, de delincuentes que van con un arma, y ante también una práctica judicial o fiscal, de muchas veces proteger al ladrón, de muchas veces ir a meter preso al policía, que incluso dispara al delincuente, o como pasó con este chifa que metieron por dos días, estuvo preso el dueño del chifa. El dueño del chifa que le había disparado al delincuente, que había, de alguna manera, amenazado a su familia. O sea, esto no puede ser entendido como una solución a medias, un primer paso para una solución a mayor escala. ¿Todo es negativo en esta norma o hay algo que se pueda destacar o hay algún matiz que pueda quizá ayudar a controlar un poco el fenómeno de los asaltos con mano armada? Claro, por eso menciono que es de un alcance bastante limitado, porque en principio deberíamos contar con esa información de realmente cuántos de esos casos parecidos al ejemplo que tú bien has dado, Santiago, suceden cotidianamente, con estadísticas claras, cifras claras, cifras duras, que nos permitan justamente evaluar la pertinencia de la aplicación de la norma. Además, que hay que entender que justamente ya el Código Penal, por lo menos con la última modificación que se hizo el año pasado, con las medidas que propuso el gobierno actual, ya te establece cuáles serán justamente las causales para eximirte de la responsabilidad penal, es decir, para que no vayas preso. Y eso, digamos que eso ya estaba claro en la norma. El gran problema de esta ley, justo ahora que lo estás mencionando, es que de alguna manera también trata de intrometerse en las labores de la conducción, quizás de una carpeta fiscal, porque te obliga al fiscal a no tener que establecer, como una de las medidas para asegurar una óptima investigación preliminar, que la persona vaya a una prisión preventiva, lo que está inmiscuyéndose en sus labores. Imaginémonos un caso negativo, en el que más bien sea una persona que asesine a su pareja y que luego quiere eximirse de responsabilidad penal aduciendo justamente legítima defensa. Ahora, con respecto a qué se debe hacer, bueno, ahí hay una agenda trazada y que el Congreso debería aportar a ello. Al principio ya hemos dicho el tema de qué está haciendo el Congreso de la República, por ejemplo, para asegurar el presupuesto idóneo, ellos tienen una comisión de presupuesto para fortalecer el tema de la investigación criminal en la Policía Nacional del Perú. Punto número uno. ¿Qué está haciendo el Congreso para elevar la olvidada, que hace casi 10 años que no se habla de ello, sobre la reforma del sistema de justicia y la reforma del sistema penitenciario? No se está hablando absolutamente nada, ni se está abordando ese tema. En tercer lugar, ¿qué está haciendo el Congreso para fiscalizar, por ejemplo, la labor del Ejecutivo en materia de control de lucha contra las drogas, control contra la minería ilegal, control con todos los mercados ilegales? Entonces, hay un montón de agendas, hay un montón de cosas, digamos, que ya se han planteado y que el Congreso bien pudiera sumar esfuerzos, más que estar proponiendo normas que, insisto, entiendo la buena fe que puede haber detrás de ello y es comprensible que, claro, en estos momentos uno intente sacar siempre con éxito de sombrero, pero requerimos medidas un poco más exhaustivas, sobre todo entendiendo que en los últimos tiempos el Congreso se ha fortalecido presupuestalmente y hoy los congresistas ganan mucho más que antes, pues deberíamos también exigirle medidas justamente a ese nivel, ¿no?, en el que nos permitan justamente asegurar un mínimo impacto en materia de seguridad ciudadana, algo que esto no ocurre por el menos. Más efectivas, es lo que dice, medidas más efectivas. A nivel de Latinoamérica o a nivel mundial, ¿hay países en los que se haya reducido la delincuencia porque le permiten a la gente usar armas de fuego y no penalizar cuando la usan, por ejemplo? No, más bien, lo que sí existe es evidencia de los casos contrarios, ¿no? Una reducción y una mejor regulación del circuito de armas, principalmente de puños, que son los que usan los ciudadanos comunes y corrientes, digamos así, los ciudadanos de a pie, ¿no?, y una reducción de ciertos delitos asociados a la violencia letal, ¿no?, al homicidio, extorsión, escariátricas. Entonces, deberíamos aprender un poco más de esa experiencia antes de tomar decisiones que pueden impactar negativamente, más bien, en nuestra seguridad, ¿no? El problema de la inseguridad, ya se ha hablado bastante, es un problema muy complejo, ¿no? Cada tipo de delito amerita y responde a una causa distinta, y por lo tanto las medidas que se tienen que implementar son también de ese nivel de exigencia, donde deben intervenir una serie de instituciones, no solamente las típicas como la policía o el Poder Judicial o la Fiscalía, sino también otras instituciones que deberían también contribuir a la lucha contra la inseguridad. Por eso es que se conformó un espacio de articulación como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, justamente para que entre todos los sectores se discuten estas grandes medidas complejas que requiere el país justamente para poder reducir o prevenir el delito. Pero eso, obviamente, solamente queda en la norma, porque al final cada institución lanza algún tipo de propuesta como que esperando que, digamos, en algún momento esto impacte y lastimosamente así no vamos a conseguir el objetivo que todos esperamos. Bien, señor Frank Casas, experto en seguridad comentando esta ley aprobada en el Congreso.